Ya, ahorita hemos conectado la cámara video, vamos a trabajar con estudios sociales, ¿sí? Antes de empezar a trabajar con el texto, vamos a escuchar o a ver unos videos, ¿sí? Por favor, atender, me esperan un segundito hasta poner las diapositivas para ir leyendo y para ir analizando. Ya, tenemos estudios sociales. Empezamos. Nicolás, por favor. Estudios sociales, la cultura de las provincias. Ya, según el gráfico, mírala, Nicolás. ¿Qué miras ahí? ¿Puedes describir qué observas? Observo todos los indígenas que están en Ecuador. Ya, muy bien. Con sus trajes y la bandera. Eso, la bandera que indica que es nuestro país, pero ahí están niños con su vestimenta representando a las diferentes etnias que tenemos aquí en el Ecuador. Gracias, Nicolás. Vamos a ver lo que es las etnias. Diego Burbano, por favor. Gracias. Diego. Bueno, continuamos. No está atento. Abigail, por favor. Etnias. Etnias se refiere al conjunto de personas con identidad en cuanto a rasgos corporales o culturales, tales como alimentación, vestimenta, idioma, religión. Ecuador tiene varias etnias. Sus costumbres y características particulares se originaron en los diferentes asentamientos humanos que existieron en el país antes de la llegada de los europeos y de otros grupos que arribaron en diferentes épocas. Ya, gracias. Mírale, de ahí los dibujos. ¿Me puedes comentar algo? ¿Qué son? ¿Qué son las diferentes? ¿Qué son las etnias de Ecuador? ¿Qué son las etnias de Ecuador? Bueno, este es, ¿alguien sabe de dónde es este? Santo Domingo de Los Ángeles. Ya, muy bien. Este es un señor que nos decimos los colorados de Santo Domingo de Los Ángeles, ¿verdad? Ya, ya. Este gráfico de aquí. Doménica, ¿puedes decirme este de aquí de dónde puede ser? Bueno, yo les ayudo, ¿ya? Y luego les pregunto a cada uno. Ya, estos son los cayambes, ¿sí? Ya. Estos son de Cotopaxi. En Cotopaxi tenemos algunos como los chibuleos, ¿sí? Acá tenemos, son del oriente, ¿sí? En el oriente tenemos algunos etnias que ya los vamos a estudiar. Solamente les he puesto las principales que están en el libro, pero sí vamos a enumerar todas las etnias que tenemos en nuestro país. Por favor, Doménica, vas a leer. Saraguros, Roja, fueron traidores, traidos, traidos por los incas desde Bolívar como parte de su estrategia de expansión. Es uno de los pocos pueblos indígenas que no estuvo sometido a los españoles, ya que tuvo la posibilidad de conservar la propiedad de su tierra. Ya. Aquí tenemos los saraguros. Estos pertenecen a la sierra, ¿sí? Tenemos grupos étnicos en la costa, sierra y oriente. Entonces, vamos a ver, solo unos pocos, luego vamos a enumerar. Gracias, Tome. Continuamos. Por favor, Maely. Otavaleños y Mabura. Antes de que llegaran los ingres, los otavales tenían ya fama de ser buenos tejedores. Entonces, con la llegada de los españoles fueron obligados a trabajar en los obrajes, las fábricas de telas de ese entonces. Ellos eran ya hábiles, ellos eran tejedores, los otavalos, pero cuando vinieron los españoles hicieron unas fábricas, unos sitios, donde habían las, digamos, las máquinas antiguas, las máquinas artesanales, donde hacían el tejido y ellos les llamaban obraje. Gracias, Maely. Mateo Granja, por favor. África Triandos y Mabura, Emeraldas. Los primeros africanos que llegaron a la provincia de Emeraldas en un barco que náufragó fueron liderados por Alonso de Ibezca, quien condujo a su pueblo y la libertad. A la libertad, ya. Entonces tenemos nosotros los afroecuatorianos, sí. Antes, antes, hace muchos años les decíamos de raza negra, pero ahora ya no se utiliza esos términos. Ahora son las etnias afroecuatorianos. Hay unos que son de Inbabura, que viven en el Chota, y otros en Esmeraldas, sí, en la costa. ¿Carita Guerrero? Sí, profe. Por favor, Lea. Montuvios, Manaví, Guayas, Los Ríos. Una de sus tradiciones más importantes son los rodeos cuyo origen se remota. A ver, a ver, que pasa, que son los rodeos de marcas armadas. Uno de los concursos más populares de estas fiestas es la competencia de lazo. Ya, los montuvios se llaman a las personas de la costa que están adentro, en las fincas, digamos, como si cerca de las montañas. A ellos se les dice montuvios. Y a ellos les gusta hacer competencia de lazo. Eso es el concurso de caballos, sí. Entonces, de ahí tratan de, con acuerda, de sostenerles o de agarrarles a los caballitos, ¿ya? Seguimos. Martínez, Alejandro. ¿Qué es Sáchilas? Sáchilas. A ver, pronuncia, Sáchilas. ¿Sáchilas? ¿De Santo Domingo? ¿De Santo Domingo? De los Sáchilas. Durante la conquista española, algunos de los antepasados de los Sáchilas se rebelaron contra las misiones jesuitas. Por esa razón, huyeron hacia las selvas. Ya, gracias. Ellos viven en Santo Domingo de los Sáchilas. Pertenecen a la costa. Joaquín, por favor. Ya, profe. Shuar Zamora Chinchipe Morona Santiago. Por las condiciones de su territorio, los shuar no fueron dominados por los incas, ni por los españoles. Los shuar utilizaron siempre métodos de cultivo muy respetuoso del ambiente. Ya, ellos sembraban cuidando el ambiente. Entonces, hemos visto aquí seis grupos étnicos. Ahora, ya, voy a regresar para irles explicando. Ya, les voy a ir explicando. Bueno, en el libro nosotros tenemos, sí, la historia de la gente y hemos visto los zaraguros, los ecuatorianos, los tabaleños, los sáchilas, los montuvios. Pero yo voy a leerles otros grupos más que vivían. En la sierra estaban los caranquis en Inbabura, los natabuelas en Inbabura, los cayambis es en Pichincha, en Cayambe, los panzaleos es en Cotopaxi, los chibuleos y los alasacas es en Tunguragua. Tenemos los guaracas en Bolívar, los puruas tenemos en Chimborazo, los cañaris tenemos en Cañar y Azuay y los zaraguros que vivimos en Loja. Miren que tenemos otros grupos étnicos, sí, vamos, a la costa. En la costa también tenemos otros grupos, el agua, los chachis, los afroecuatorianos, esmeraldeños, tenemos éperas y los sáchilas en la costa. En el oriente se acuerda que ya habíamos denumerado los guauranes, secoyas, andoas, cofanes, sillonas, záparos. Ahí en el oriente que habíamos visto que las provincias son las más extensas, sí, las más extensas y son las menos pobladas. Entonces tenemos algunos grupos, sí, de étnicos aquí en el Ecuador, pero ahorita nosotros no podemos estudiarles de uno en uno porque se nos hace muy larga la clase. Pero les voy a dar un dato. En Galápagos, ahí no hay ningún grupo étnico, sino que ha habido ahí la mezcla entre las diferentes regiones del Ecuador, porque fueron gente de aquí del continente, sí, a las islas. Se acuerda que fueron de Loja, de Manaví, de Guayas y algunas provincias y se erradicaron ahí en Galápagos y se quedaron a vivir y luego ahí viene el arte. Los platos típicos de Galápagos por lo general son hechos con pescado, sí, con pescado, con mariscos, bolones de verde, el arroz marinero, utilizan el bacalao. Sí, eso en Galápagos. Luego nosotros en la sierra tenemos nosotros, en la sierra tenemos nosotros los grupos étnicos que ya les nombré. Ellos hablan por lo general quichua, pero para cuando realizan el comercio hablan el español, sí. En el caso de los otavaleños hablan ellos de su idioma quichua, pero cuando, por ejemplo, vamos a comprar nosotros, ellos nos hablan en el español, ese es en el comercio, sí. Entonces nosotros tenemos que aquí en la sierra se dedican a las ferias, sí, en Otavaleños, ustedes han escuchado que hay una feria que sacan todos los productos a vender, sí. Los alazacas igual, también sacan todas sus artesanías a la venta. Y por ejemplo, la gastronomía que abunda en la sierra, hemos nombrado que es el cuí, tenemos el cuero del chancho, verde, papa, quinoa, mote, choclos y otros tipos que es la base hecho de maíz. Entonces nosotros también sabemos que se prepara la chicha de maíz aquí en la sierra. Estos son algunos platos y las fiestas tradicionales que tienen todavía del Inti Raimi que ustedes sí han de haber escuchado en la sierra. En la costa, tenemos ya, les dije, chachis, callapas, rodéperas, los aguas, los achilas, también tenemos mantas huancabilcas, sí. Ellos hablan español, pero hay algunos indígenas que conservan todavía su lengua, como el chapalá, agua, el pit, el zafique. Ellos son los idiomas de los grupos técnicos de la costa. Y asimismo, su alimentación es todo base de plátano, de verde, de yuca, hacen ceviche de pescado, hay a la concha. Esos son los platos típicos. Y en el caso de las tradiciones, ya vimos que se dedican al rodeo montuvio, sí, a dar las serenatas, hay los amorfinos. En el oriente, también vimos que hay algunos grupos étnicos que ya nombramos, Sion, Nacofán, Secoya, todos ellos también tienen su lengua. Algunos hablan el español para comunicarse con los que hablamos, ¿no? Pero por lo general, ellos hablan el idioma que, sus acentos hablemos, ¿sí? Porque hablan como el quichua, como los de Otavalo, pero cada uno tiene un acento diferente, y hay palabras que son diferentes. Y los platos típicos del oriente, tenemos el seco de guanta, tenemos la chicha de yuca, que también comentamos la vez anterior, el maito de pescado, es el pescado hecho en una hoja verde, la tortilla de yuca con queso, el ayampaco, es algo parecido a un tamal, ¿sí? También la trucha, la chicha de chonta, el chontacuro, es un gusanito que ahora lo hacen tipo parrilladas, le hacen el chontacuro. Entonces, esos son los platos típicos de la Amazonía. Ustedes ven que en todas las regiones, en todas las regiones, costa, sierra y oriente, tienen sus bailes, tienen sus fiestas, hacen sus fiestas de carnaval, todas esas son las costumbres y tradiciones de cada uno de esos grupos. Vamos, por favor, a leer la parte de arriba de las provincias. Nos quedamos, ya, vamos, Uriel Pérez, la cultura de las provincias. Así practicamos la lectura también, por favor. Estamos en asiento ocho, Uriel, por favor. Nicolás, por favor, no distraigas. Por favor. La cultura de las provincias, leo. Sí, por favor. La población de cada provincia ecuatoriana cuenta con formas particulares de pronunciar las palabras. Estas formas se conocen con el nombre de acentos. Además de los acentos, cada grupo humano tiene también expresiones musicales. Ay, ¿qué digo musicales? Leyendas, tradiciones, comidas, vestimentas, fiestas, danzas, etcétera, que lo caracterizan. Ya, entonces, en cada provincia tiene todo esto, música, leyendas, comidas, fiestas, en cada provincia, en cada, también en cada grupo étnico. Vamos. Santiago, por favor. Ecuador. Todas estas creaciones forman parte de su cultura. Aquellas sociedades que comparten una misma cultura de un origen común. Se les conoce como nombre de etnias. Ecuador tiene varias etnias. Su costumbre y sus características particulares se originaron en los diferentes asentamientos humanos y existieron en el país antes de la llegada de los europeos y también en otros grupos que arribaron en diferentes épocas. Ya, gracias. Luego viene ya lo que leímos sobre los araguros, afroecuatorianos, otavaleños, sáchilas y los que yo les denumeré de los grupos étnicos. Gracias, Santiago. Naomi, vamos a leer la primera pregunta. A ver, relaciona las riquezas históricas, arqueológicas y turísticas de Ecuador con la provincia en las que se encuentran. Ya, de acuerdo que nosotros ya vimos sobre las riquezas históricas, sí, ya vimos en las páginas anteriores, sí, ya vimos en la 106, ahí vimos. ¿Dónde quedan las riquezas históricas 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 históricas? Naomi. ¿Imbabura? En la 106 está, lee por favor. Ruinas arqueológicas. ¿Y tu otro? Azuay. Ya, en Azuay, Cuenca. Gracias, Naomi. Lian. Vamos a ver. Mande, por favor. Vas a estar atento a lo que yo te pregunto. El mercado indígena de Otavalo, ¿en qué provincia queda? Mande, ya lo vimos. Te ayudo. En Mande, Mande, Mande. Mande, ya vayan uniendo. Mande, Mande, la verdad nos van uniendo. Las ruinas de todos los santos, es en Azuay. Eso dijo Naomi. Vamos. Nos saltamos uno. La isla de la plata. Es una isla que queda al frente de las costas de Manaví. El mercado indígena de Otavalo queda en Inbabura. Tenemos otra, la mitad del mundo. ¿Dónde queda? ¿En qué provincia? En la nuestra. Pichincha. Eso, exactamente, Pichincha. Y tenemos las ruinas de Cogitambo. En cañar, en cañar. Gracias, en cañar. Ya, yo les voy a ayudar porque les voy a enviar a hacer una tarea, ¿sí? Investiga sobre los orígenes de tu provincia. Identifica la fecha de tu constitución. Dos características que hacen única y la vida de un personaje relevante. Utiliza la siguiente ficha para los datos obtenidos. Ya. Nuestra provincia, ¿cómo se llama? Pichincha. Pichincha. Su capital es Pito. Ya. Muy bien. Pichincha. Con su capital. Pito. Ya. Muy bien. Quito. Bien. Ya. Ahora, les ayudo. Fecha de fundación. Escriban. El 25 de junio, el 25 de junio de 1824. El 25 de junio de 1824. Profe, ¿junio o julio? Junio, con N. Junio. ¿De qué año, profe? ¿Perdón? ¿De qué año? 1824. Ya. ¿En cuál año, profe? 1824. 1824. 1824. 1824. 1924. 1924. 2024. 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 Ya, ahora dice características, ¿no es cierto? Vamos a poner las características de la provincia. Nosotros en nuestra provincia, sí, tenemos unos valles hermosos, llanuras, tenemos elevaciones, sí, tenemos que hacen un lugar muy privilegiado para poder nosotros. Profe, dice personaje, no lugar. Estamos en características. Profe, yo puse en características de la mitad del mundo. No, espérame un ratito. Profe, yo puse en características hermoso y de patria. No, ya no, estamos haciendo juntos ahorita. Por favor. Profe, usted dijo valles hermosos. Pero estoy diciendo, estoy recién explicándoles, si usted se adelanta en copiar, déjeme terminar. ¿Por qué dijo? Ya, entonces en características, yo les dije que su territorio era es muy variado. Cuenta con valles, montañas, llanuras, que hacen un lugar muy particular, muy privilegiado. La actividad económica es la agricultura. Hay un desarrollo importante, industrial, y tenemos evidencias arqueológicas. Eso viene en características. Sí, entonces yo estaba explicándoles para que puedan poner las características. Con letra pequeña para que les pueda alcanzar. Profe, repita, repita. ¿Puedo repetir, profe? Es que lo edita muy rápido. Por eso yo les decía calmadas para poder escribir bien. Ya. Su territorio es muy variado, porque tiene montañas, valles, llanuras. Ya. Vamos ahí. Una característica. La otra. Actividad económica es la agricultura. Profe, el personaje es importante. Un ratito, mi amor, estamos terminando las características. Ya acabé. Entonces, por favor, espera un momentito. Ok. Tenemos la agricultura, la actividad económica, la agricultura. Otra característica, tenemos evidencias arqueológicas. ¿Se acuerda que leímos la de Cotocoyao? Sí. Esto está aquí en Pichincha. Las ruinas de Rumicucha, también tenemos de aquí en Pichincha. Ahora sí vamos a los personajes importantes de Quinto. Hay muchos personajes importantes. De todo. ¿Sí? De comedia, tenemos de deportes, tenemos desde la época colonial, tenemos muchos personajes importantes. Les voy yo a enumerar algunos. ¿Sí? Solo escuche primero y luego para escribir. Solo escuche. Tenemos desde Atahualpa, el Peño Espejo, Manuela Sainz, Federico González Suárez, Dolores de Ventimilla, Humberto Fierro, tenemos Deloy Alfaro, el Monseñor Reunidas Proaño, Osvaldo Guayasamín, Matilde Hidalgo Prócel, en Deporte, por ejemplo, teníamos de un personaje importante, Evaristo. Entonces, hay un número muy grande de personajes importantes. Ahora escriba. ¿Sí? Ya. Pude. Deporte, Orofaro y Evaristo. Personaje importante, Bisum. Ya, les nombré algunos. Santiago, ¿te puedo ayudar? Dime. Profe, ¿me puedes decir otro más? Por favor. ¿Cuál escribiste? Solo puse el hoy al faro y antes escribí el presidente Lenín Moreno y el alcalde Jorge Yunda. Bueno, no. Ahorita no son personajes muy importantes de ellos, pero bueno, ya les he puesto. Bueno, en realidad yo lo borré porque como usted dijo, puse el hoy al faro. Me falta uno. Ya, te falta uno. Ponle al pintor Osvaldo Goyasnú. Ponle al manito. Ya. Profe, ¿qué pongo en personajes importantes? Osvaldo Goyasnú. Osvaldo Goyasnú. Pero apaguen los micrófonos, si no, no les escucho. Ya. Profe. Dime. Profe, ¿qué pongo en personajes importantes? Los personajes. Ya te puse. Osvaldo Goyasnú. Osvaldo Goyasnú. Eugenio Espejo. Puedes poner. Manuela Sáenz. Ya. Ya, profe, muchas gracias. Gracias. Por favor, vamos a leer, Lian, la tercera actividad que está ahí. Organicen grupos de trabajo, seleccionen una aguina arqueológica o un monumento histórico y elaboren un modelo del mismo. Utilicen papel, macho, macho. A ver, sigue, 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 sigue. Macho. Macho, masa de sal, plastilina, etc. Ya. Coloquen su trabajo sobre una pieza de cartón o... O de madera. Ya, Lian, gracias. O de madera, pues. Ya, a ver. Vamos nosotros a hacer este trabajo individual, ¿sí? Porque no podemos hacer en una cartulina, utilice una hoja, utilice el material que usted tenga en la casa, con lo que usted disponga, ¿sí? Puede ser semillas, puede ser este... Ahí tienen en casa a veces avenita, harina, lo que sea ustedes. Y van a hacer una ruina arqueológica que puede ser la de Cochasquí, Rumicucho, Ingapirca, Cogitambo, de todos los santos, el cementerio de Punín, todo eso. Van a escoger cualquiera de esas ruinas y van a hacer con material reciclado, con lo que usted tenga en la casa. Ahora, ¿cómo se va a guiar usted para ver? Entra al internet y pone ruinas arqueológicas del Ecuador. Y ahí le sale y pone imágenes. Y ahí le salen las ruinas y escoja la que usted quiera hacer, la que le vea que está bonita o la que esté fácil, pero va a escoger usted y lo va a hacer. Esa es la tarea. Yo ya le explico eso en la plataforma. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, clarito. Entonces, creo que... estamos nosotros... hemos terminado la hora de estudios sociales. ya, y yo ya les envío por la plataforma todo lo que tienen que hacer, los videos que tienen que ver en Ciencias Naturales. Ya les escribo explicando detenidamente para que usted pueda realizarlo. Y ya saben que la fecha siempre está postergada hasta el 22 de mayo, que puedan entregar los trabajos, especialmente lo que estamos haciendo de... con tipo manualidad. ¿Estamos, chicos? Por favor, no se olvide de subir los trabajos. Las tareas tienen hasta el 22 de igualarse. A otra cosita, por favor. El día viernes voy a enviarles una lectura de Electópolis. y, por favor, mirar a los que les falta y puedan completar. Porque a algunos les falta una, dos, a otros tres, a otros cuatro lecturas. Por favor, el día que les abra yo la... Electópolis, igualarse. Los que tienen completo, no hay ningún problema. Tranquilos, solo hacen la lectura de tarea. Pero a los que yo les indique, van a hacer la lectura. Profe. Dígame. Profe. Profe. A ver, por favor, a ver, vamos contigo. Uriel. Ya. Profe, yo vi... Yo cuando intenté hacer los dos deberes de Electópolis que usted mandó, hace, hace fue el tiempo, como hace una semana intenté hacer eso, y solo me salía la lectura, no pude responder porque solo me salió la lectura. Ya, le estoy diciendo, mi amor, que les voy a abrir, ¿sí? Les voy a abrir el día viernes tarde, les voy a dar plazo hasta el domingo, les voy a dejar abierto para que ustedes puedan igualarse. Igualarse. Ya. Vamos a hacer todas las lecturas. Igualarse. Ya, y por favor, las tareas tienen que igualarse desde marzo. Algunos chicos no me han subido las lecturas desde marzo. Yo tengo anotado todo desde cuando no tienen subidas las tareas. Sí, por favor, revisar e ir igualándose. Del cuarto bloque, me deben algunas tareas desde el cuarto bloque. Ahorita ya estamos en el bloque quinto. Bueno, chicos, una buena tarde y nos vemos el día de mañana. Profe. A ver. Chao, Profe. Profe. A ver, alguien me pregunta... No, no.